Haz Corazón presenta a Edith González, la reina de las telenovelas, el actor argentino Ramiro Fumasoni, Andrea Noli y el primer actor Humberto Zurita en Vivir a Destiempo. Es todo en la vida, soy infeliz. Siempre hay la esperanza en una vida mejor. Un amor que desafiará a las manecillas del reloj. Estreno lunes 13 de agosto. Solo por Haz Corazón. ¡Gracias por ver el video!